Hola, ¿qué tal está? El neopositivismo. El neopositivismo tiene un origen vienés, es el propio del Círculo de Viena, o es la filosofía del Círculo de Viena. Y este inició su andadura, este neopositivismo, cuando el físico y filósofo Maurice Slick, que nació en 1882 y murió en 1936, fue llamado desde Kiel a la Universidad de Viena para encargarse de la Cátedra de Filosofía de las Ciencias Inductivas, cátedra que ya había ocupado Erzmacht y a quien sucedieron más tarde Ludwig Boltzmann y Adolf Storr, un pensador de tendencia claramente antimetafísica. Viena constituía un territorio, un terreno específicamente idóneo para el desarrollo de las ideas neopositivistas, dado que allí, durante la segunda mitad del siglo XIX, el liberalismo, con su patrimonio de ideas procedentes de la Ilustración, el empirismo y el utilitarismo, fundamentalmente, representó la orientación política dominante. Además, también hay que decir que la Universidad de Viena, a diferencia de la mayoría de las universidades alemanas, y debido al influjo de la Iglesia Católica, se había mantenido básicamente inmune al idealismo. De esta manera, se entiende que la mentalidad escolástica, según nos recuerda Neurat, uno de los miembros más destacados y más activos del círculo de Viena, preparó la base del enfoque lógico de las cuestiones filosóficas. Slick fue llamado a Viena en el año 1922. Sin embargo, narra Herbert Feilg, ya antes de la guerra de 1914-1918, un grupo de jóvenes doctores de filosofía, la mayoría de los cuales habían estudiado física, matemática o ciencias sociales, entre ellos destacaban Philip Frank, Hans Hamm, Richard von Mises y Otto Neurat, se reunían los jueves por la noche en un café de la Viena Antigua para discutir sobre todo cuestiones de filosofía de la ciencia. En aquella época, el positivismo de Erdmacht constituía la principal inspiración, podemos decir, de este pequeño grupo de investigadores o estudiosos. Por otra parte, hay que decir también que estas reuniones anteriores a la Primera Guerra Mundial se recordarán más adelante en el círculo de Viena con simpatía y respeto como una especie de época prehistórica del neopositivismo, cuya historia, en un sentido más riguroso o más estricto, comienza en 1924, cuando Herbert Feil y Friedrich Weissmann se entrevistaron con Slick con la idea de formar un grupo de debate. Slick aceptó la iniciativa y como consecuencia comenzaron los coloquios del viernes por la noche. Este fue el inicio del círculo de Viena, que contó entre sus principales miembros con el matemático Hans Amm, el sociólogo y economista Otto Neurath y su esposa Olga, Víctor Kraft, etc. Los objetivos y las actividades de la sociedad berlinesa eran análogos a los del círculo de Viena y desde un principio también se establecieron estrechos lazos entre los dos grupos, basados también en las relaciones personales existentes entre Carnap y Reichenbach y entre Bon Mises y Filiq Frank. En cuanto al manifiesto programático del círculo de Viena, en 1929 se publicó, firmado por Neurath, Anne y Carnap, el manifiesto del círculo de Viena, la concepción científica del mundo. Se puede decir que las líneas esenciales del programa neopositivista formuladas en este escrito programático eran las siguientes. Eran tres, fundamentalmente la primera, la constitución de una ciencia unificada, podemos decir, que abarcase todos los conocimientos proporcionados por la física, las ciencias naturales, podemos decir, y la psicología, etc. En segundo lugar, el medio para lograr dicho propósito debía consistir en el uso del método de análisis lógico elaborado por Peano, Frege, Whitehead y Russell. Y en tercer lugar, los resultados de la aplicación de este modelo o de este método al material de las ciencias empíricas se podían contemplar A. En la eliminación de la metafísica, B. En la clarificación de los conceptos y de las teorías de la ciencia empírica, así como de los fundamentos de la matemática. En el escrito programático, los predecesores del círculo también quedaban clasificados según los temas correspondientes en los grupos siguientes. Había un grupo de positivismo y empirismo. Había otro grupo de bases y métodos de las ciencias empíricas en el que participaban Helmuth, Riemann, Mach, Poincaré, Duggen, Boltzmann, Einstein, otro de lógica, etc. Esta larga serie de nombres resulta extraordinariamente relevante porque nos indica también con toda claridad las tradiciones que estudia y en las que se sitúa el neopositivismo. En cuanto a las teorías fundamentales del neopositivismo, podemos decir que se insiste mucho en el principio de verificación que constituye, podemos señalar, el criterio distintivo entre proposiciones con sentido y proposiciones sin sentido. De manera que dicho principio se configura como criterio de significado que delimita la esfera del lenguaje con sentido con respecto al lenguaje carente de sentido que sirve para expresar el mundo de nuestras emociones y también de nuestros miedos o sentimientos. También hay otro segundo punto o principio que indica que solo tienen sentido las proposiciones que pueden verificarse empírica o fácticamente. Esto es los enunciados de las ciencias empíricas o de las ciencias experimentales o podemos llamar también experienciales. También el tercer punto estaría constituido por la matemática y la lógica que son conjuntos de tautologías estipulados de forma convencional e incapaces de decir algo sobre el mundo. En cuarto lugar habría que señalar la metafísica que junto con la ética y la religión al no estar constituidas por conceptos y proposiciones verificables de modo fáctico son un conjunto de problemas aparentes que se basan en pseudoconceptos desde el planteamiento del círculo de Viena o del neopositivismo. Como quinto punto cabe indicar que la labor que debe realizar el filósofo serio consiste en un análisis de la semántica, del significado o de la relación entre lenguaje y realidad a la que se refiere aquel y de la sintaxis que es la relación recíproca podemos decir entre los signos de un lenguaje del único discurso significativo que a juicio de los neopositivistas es el discurso científico. Y como sexto punto ellos insisten en que la filosofía no es una doctrina sino una actividad actividad clarificadora del lenguaje al igual que dice también Wienstein. Si se tiene en consideración esta concepción del quehacer filosófico y la competencia de los neopositivistas con las diferentes ciencias no es difícil pensar en la gran aportación realizada por estos pensadores vieneses en el análisis de las ciencias empíricas. Temas o conceptos como la causalidad la inducción el estatuto de las líneas científicas la relación entre términos teóricos y términos de observación cuestiones sobre la probabilidad etc. Y en los fundamentos de la lógica de la matemática también. En cuanto al planteamiento antimetafísico del círculo de Viena pues hay que decir que esta actitud antimetafísica es una constante de la filosofía neopositivista y en el tractatus lógico-filosóficos Wittgenstein sostiene que la mayoría de las proposiciones y de las preguntas que han sido escritas en materia de filosofía no son falsas sino carentes de sentido. Siguiendo estos planteamientos de Wittgenstein Slick compara a los metafísicos con los actores que actúan recitando su intrascendente papel cuando el teatro ya está vacío. En el ensayo por ejemplo Positivismo y Realismo de 1932 escribe Slick que expresiones como realidad absoluta o ser trascendente u otras del mismo género no significan otra cosa que determinados estados de ánimo en particular. Yo no estoy de acuerdo con esto porque se refieren a entidades diríamos teóricas que pueden ser identificadas con lo divino o con la divinidad por ejemplo entre otras cosas con las que se puede identificar o significados. Incluso Rudolf Carnap desencadena un ataque contra la metafísica similar al de Slick basándose también en el principio de verificación. Carnap afirma lo siguiente ni Dios ni ningún diablo podrán darnos jamás una metafísica. Las proposiciones de la metafísica solo sirven para expresar sentimientos vitales insiste él aunque también afirma Carnap que quizá un metafísico podría expresarse de manera óptima a través de la música de Mozart y llega a decir que los metafísicos dice Carnap son músicos sin talento musical. En resumen para Carnap la metafísica surge cuando se aceptan como significativos términos que no implican una referencia a la experiencia y se emplean tales términos por ejemplo absoluto cosa en sí incondicionado etcétera para construir frases que pretenden sin lograrlo hablar de la realidad. Yo diría que se habla de otra realidad diferente a la propia realidad fenoménica. Es una realidad intelectual, una realidad conceptual, una realidad de significados diferentes a los que analizan la propia realidad material o la realidad experiencial pero también son realidad. En cualquier caso pues también hay que decir que da mucha importancia el principio de verificación. Sleek por ejemplo y otros pensadores neopositivistas. Se ha dicho también que los primeros miembros del círculo de Viena pues leyeron y comentaron el tractatus lógico-filosófico de Ludwig Wittgenstein. Este había escrito que comprender una proposición quiere decir saber lo que es el caso si es verdadera. Para Sleek esto quería decir que el significado de una proposición es el método de su verificación. Incluso en su libro Positivismo y Realismo Sleek añade esta área específica de la filosofía buscar y aclarar el sentido de las proposiciones y de las preguntas. En este orden de cosas también es verdad que es muy importante para el neopositivismo el criterio de verdad o falsedad de una proposición que consiste en el hecho de que bajo determinadas condiciones podemos decir algunos acontecimientos se produzcan o no. Si se ha establecido tal cosa se ha establecido todo aquello de lo cual se habla en la proposición y gracias a ello se conoce su sentido. Por otra parte también hay que señalar la importancia de Neurat y su fisicalismo. En este aspecto se puede decir que el principio de verificación se vio muy pronto sujeto a críticas muy duras o muy severas. Muchos por ejemplo lo consideraron como un principio metafísico o para ser más exactos criptometafísico que en nombre de la ciencia condenaba de modo apriorístico el sentido de cualquier otro discurso. Aparte de ello en el principio de verificación la ciencia no parece encontrar una sistematización capaz de salvarla dado que la ciencia se fundamentaba en experiencias totalmente subjetivas y contaminadas de solipsismo. Por otra parte también hay que decir que con la intención de superar esta espinosa situación durante la primera fase del círculo la llamada fase semántica Neurat acompañado por Carnap invirtió la tendencia semántica en una dirección sintáctica o como se suele decir también fisicalista. Para conjurar cualquier perplejidad Neurat en ciencia unificada y psicología del año 1933 afirma la necesidad de situarse en un lenguaje donde todas las proposiciones tengan que resultar intersubjetivas ya desde el comienzo. Para conseguir esto está claro que no hay que partir de la concepción irremediablemente viciada de la metafísica según la cual se considera el lenguaje en su función de representación proyectiva de los hechos. Esto claro desde la perspectiva del neopositivismo porque yo considero que hay una metafísica de la ciencia una metafísica del conocimiento que es válida y que se puede basar también en la fenomenología la hermenéutica etc. En cambio desde el neopositivismo el lenguaje hay que tomarlo como un hecho físico como un conjunto de sonidos y de signos y la ciencia sería o es para ellos la totalidad de las afirmaciones empíricas pronunciadas o escritas y estas huellas de tinta o sistemas de ondas aéreas son al mismo tiempo aquello de lo cual habla la ciencia y aquello mediante lo cual también se expresa la ciencia. En Fisicalismo del año 1931 Neurath escribe La teoría del lenguaje puede asimilarse por completo a la teoría de los procesos físicos estamos siempre dentro del mismo ámbito en resumen no podemos salir del lenguaje y convertirnos en acusadores acusados y jueces al mismo tiempo en efecto eso es lo que ellos pensaban también pues ellos querían que la ciencia fuera cada vez pues más rica en contenidos y hablaban de aumentar la ciencia aumentando la cantidad de sus proposiciones confrontando nuevas proposiciones con las que ya estaban en uso y creando un sistema carente de contradicciones a nivel científico que sirviera para efectuar predicciones con éxito también llega a decir Neurath lo siguiente sólo podemos afirmar que hoy operamos con el sistema espaciotemporal que corresponde a la física también hay que señalar que la consideración del lenguaje como hecho físico y la eliminación de su función de representación proyectiva de los hechos lleva a un cambio radical en el criterio de aceptabilidad también pues esto supone otros cambios por ejemplo la teoría de la verdad como correspondencia entre una proposición y un hecho queda sustituida en cierta medida por la teoría de la verdad como coherencia entre proposiciones por tanto desde esta nueva perspectiva una proposición es incorrecta si no concuerda podemos decir con las demás proposiciones reconocidas y aceptadas en el corpus de las ciencias y en el caso contrario es correcta en relación con Carnap pues él considera que hay que adoptar un lenguaje fisicalista como lenguaje universal de la ciencia y pues en este aspecto se puede también afirmar que se puede aceptar junto con Carnap que el fisicalismo es una tesis lógica que no habla de las cosas o de cosas sino de palabras pero estas palabras de qué hablan se podría uno preguntar cómo podemos establecer cuál es la relación entre lenguaje y realidad de una manera rigurosa entre Slick y Neurag está ahí una polémica sobre dicha relación por ejemplo y en el fondo a Carnap a Rudolf Carnap no le interesaba demasiado la cuestión porque estaba dedicado durante este periodo a la sintaxis lógica del lenguaje y por tanto a la determinación de las estructuras formales o la sintaxis lógica se podría decir de los lenguajes pero a Carnap pues aunque no le interesaba todo esto para Slick sí se trataba de un problema acuciante y no podía aceptar las propuestas de los convencionalistas según la cual o según las cuales había que considerar válido todo el lenguaje no contradictorio y se puede pensar también en efecto que un lenguaje no contradictorio no es suficiente para dar razón de la ciencia en este sentido también podemos señalar que una fábula bien elaborada puede resultar no contradictoria sin que por ello deba ser considerada científica Slick de todas maneras aunque no hallo la formulación adecuada para su criterio desempeñó dentro del círculo de Viena pues la función dialéctica de una continua referencia podemos decir a los hechos referencia que como dice Russell convierte en verdadero autodenunciado en cuanto al neopositivismo y su desarrollo en América cabe decir que desde 1930 aproximadamente y hasta 1938 año en que tiene lugar la lesión nazi de Austria se puede asistir a la fase de despegue internacional del círculo de Viena dicha fase se caracteriza por pues ciertos reconocimientos autorizados y adquisiciones doctrinales relevantes así como por la desaparición de Slick que fue asesinado en 1936 por un ex alumno suyo se puede decir que la entrada del neopositivismo en América permitió que los filósofos estadounidenses afinasen analíticamente su filosofía y pues también afinasen su orientación científica concentrándose en problemas metodológicos muy delimitados o muy determinados por otra parte esto indujo a los pensadores de origen europeo a enriquecer o aumentar su perspectiva filosófica con consideraciones de carácter semántico pragmático moderando su inicial énfasis formalista en la materia del lenguaje o en materia del lenguaje como conclusión habría que mencionar en esta empresa de colaboración entre los estudiosos el documento de mayor significación que es la enciclopedia internacional de la ciencia unificada en cuanto a la filosofía del segundo Wittgenstein su influencia pues cabe destacar en el círculo de Viena se entiende en el neopositivismo que las dificultades con las que se habían tropezado las tesis neopositivistas y sobre todo el principio de verificación no pudieron solucionarse ni evitarse al contrario se formularon con toda claridad y el esfuerzo por superarlas condujo por un lado a la nueva filosofía de Wittgenstein a la filosofía del llamado segundo Wittgenstein y por otro lado a la epistemología poperiana al falsacionismo poperiano y también pues a la liberalización del neopositivismo efectuada por Rudolf Carnap en enero de 1929 Wittgenstein vuelve a Cambridge reemprende su labor filosófica y redacta gran cantidad de observaciones las notas escritas desde enero de 1929 hasta septiembre de 1930 se recogen en un manuscrito titulado observaciones filosóficas y constituyen el documento que permite constatar su alejamiento de las concepciones filosóficas de su propio tractatus en el que se había expirado el círculo de Viena y su apertura hacia perspectivas más amplias más liberales se puede también señalar que pues ha habido pues críticas al principio por ejemplo de verificación también desde distintos planteamientos y por ejemplo se puede decir que la exigencia de confirmabilidad incompleta según Carnap una formulación suficiente del principio empirista una formulación capaz de explicar el conocimiento científico muchas gracias a todos por su atención saludos como siempre a los oyentes de Radio Sofando de México y hasta mi próximo vídeo